Muy buenas a todos, soy Rusidio y os traigo otro gameplay más de Forza Horizon 3 para Xbox Series X en Blizzard Mountain. Y bueno, pues seguimos con todas estas mierdas, todas estas mierdas. Que si carreras, que si tal, que si pascual, para acá, y esas cositas. Así que vamos a seguir en... no sé si serán muchas carreras o no, ahora mismo tengo dudas. Creo que era poca chicha lo que tenía, pero tengo dudas, bueno, ¿qué le vamos a hacer? No llevamos mucho tampoco, no llevamos mucho y bueno, pues intentaremos pasarlo lo mejor posible. Pasémoslos, pasémoslos lo mejor posible. Hay pa, hay pa, na, 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 na. Estoy haciendo esfuerzos sobre humanos porque los vídeos que habéis visto todos son el mismo día. Y claro, ya habéis visto que me quedo soba. Si se abría desde tiempo en el aire, bien, excepcional, bien. Uh, vamos a ver. Pues hay pa, hay pa. ¿Eh? Eh, eh, no, no, no. Vamos a comprar un coche nuevo entonces, que tenga ruedas de nieve. Eh, ¿ninguno tiene rueda de nieve? Pues nada, pues si no hay ninguno que tiene rueda de nieve, me voy a por el que... A por este. Y ya está. Eh, sí. Eh, sí. Sí. Eh, sí. Vale, 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 vale. Vale, vale Pues ahora, al lío Jefe, si tienes problemas con la atracción sobre la pista Ven al taller y te colocaré los neumáticos de invierno Pero yo soy un tío excepcional Un tío excepcional Y lo voy a hacer sin neumáticos de invierno Porque soy así Joder, eh Pues si, si se necesita neumáticos de invierno Encima caigo encima de uno Tórate los huevos Si, hay que pillar, hay que poner neumáticos de invierno Si Hay que poner neumáticos de invierno Hay que poner neumáticos de invierno Eh, quiero ir Quiero ir Quiero ir, quiero ir, quiero ir, quiero ir Quiero ir Salido del evento, si Voy a poner neumáticos de invierno Porque no, no tira la cosa No tira al auto show coño en que club estoy metido ah no, recomendado si borré el club borré el club de Forza Horizon 3 a ver como es el de el de taller mejoras ya está ya está, ya está vamos para allá ya tenemos el Lamborghini con las ruedas de invierno de clavos y ahora tendremos que ir a la misión otra vez a la carrera me pica, me pica me pica madre mía lo que está tardando esto a ver a ver vamos allá estoy, donde estoy estoy aquí, pero aquí hay una carrera aquí hay una carrera, guay pues venga, vamos a esa vamos a esa en 200 metros gira a la izquierda gira a la izquierda uh, la piedra uff si no era una piedra gana iba a dar igual 8 habilidades de costado habilidades de costado de darme de costado yo que sé 8 habilidades de costado pues no sé lo que es de acostado pues no tengo ni puñetera idea de lo que es y ya está darme de costado eh de darme a costado jugar a costado adelantar de costado adelantar de acostado delante de costado debajo es el Pues yo creo que esta es tan la hora que sigue. Quiero romper cosas de costado. Vamos a romper los palos. Oye, pues que yo sepa he pasado. Oye. Vamos a romper. 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 Algo con la parte de atrás del coche. Vamos a romper. Vamos a romper. No sé si podemos ganar la carrera. Y ya la haremos en otra ocasión. Ahí. Y ya la haremos en otra ocasión. Porque si. Lo 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 lo. Lo 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 lo. Lo 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 lo. Jaipa jaipa. Vale, vale, vale Venga, dale caña Vamos Muy astuto Esa fue una indiscutible actuación de dos estrellas Pero los dos sabemos que puedes hacerlo Déjame que puedes hacerlo mejor, idiota Mejor A ver, ¿qué nos cuentan por aquí? ¿Qué tenemos que hacer? Destruyo los hombres de nieve De blu 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 Y quiero quitar la música Vale, son 20 Vale, ese árbol es el árbol de la mentira El árbol, el embustero He perdido Ahí Los he perdido, los muñecos He perdido los muñecos Acá no Aquí hay uno ¿Dónde está? Aquí Buscando los muñecos de nieve Te reviento y te paso por encima Me quedan Me quedan Tres Tres Me quedan Bueno Me queda uno Y Dos estrellas Ahí estamos Creo que tenemos que llegar a las 100 estrellas Ya está lista la parrilla de salida Para la próxima ronda de carreras del rey de la montaña Algunos pilotos son realmente peligrosos Bien, 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 bien Bien, 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 bien Vale Pues vamos Ahí está En 100 metros Gira a la derecha En 100 metros Gira a la izquierda En 100 metros Opa A ver No es que tengamos que hacer todo esto Pero sí Completar algunas cosas Así que está bien Da vuelta Cuando sea seguro Sí que está bien Que nos hable un poquito del juego Y tal Y si salga algún logro Pues mejor que mejor Escuché que hace algunos años Tuvieron que cerrar este resort Por riesgo de avalancha Descendían por la montaña Como a 300 kilómetros por hora Eso suena a un desafío para ti Pues sí Pues sí Pues sí Venga Bueno, sí He dicho algo En 100 metros Mantente a la izquierda Hay pa Hay pa Hay pa La 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 Recalculando ruta En 200 metros Gira a la derecha Llegaste a tu destino Venga Venga, vamos allá 30 habilidades de derrape O de... Bueno, como vale Pues venga Vamos a derrapar Y a hacer cosillas ¿Qué ha pasado? Bueno Que tengo aquí un montón de historias Bueno Al lío ¿Cómo? No He tocado algo Dificultad ¿Cómo tenemos la dificultad? ¿Experto? Vale, estamos en experto No me toquen los guos ¿Eh? Está diciendo que estoy ganando ya fácilmente Y ahora está todo adelante Ya tengo que hacer 30 habilidades de derrape Adelantando de todo el mundo ¿Puede ser? Poder dejarme adelantar un poquito No me dejan Puta madre Ni un poquito Me he dejado adelantar ¿Aquí no? Tengo que ir al punto de control Me queda la mitad No tío, tengo que ganar Vamos No Vamos No Venga Venga Hostia que no Estamos lejos A repetir A repetir Está muy lejos Me cago en todo Tengo que ir ¿Qué? No 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí que sí! ¡Gracias! ¡Olé! ¡Qué victoria más guapa! ¡Más guapa! Hubo una victoria muy, muy, muy bien, muy buena. Bastante contento con la victoria. Ha estado bastante bien. Ha estado correcta. Ha estado divertida. Y ha estado bien, bien, bien. y tres estrellitas sigamos continuemos a donde nos lleva el destino al destino nos lleva a esta carrera de aquí que es la que antes no hemos hecho porque no llegaban las ruedas del invierno le daba la X para la mierda esta del última carrera del gameplay se suelen tardar entre cinco minutos las carreras última carrera del gameplay vamos a ver a donde nos lleva todo esto y donde acabamos venga vamos para allá vale hay que saltar sin darse con nadie para para cagarla o sea para cagarla pero bien hay que repetirla o sea primera primera curva y ya la estoy liando vale oiga pegamos y no la he podido hacer porque oye llevo ruedas de tacos ahora que no 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 esta me acuerdo cuando la hice, me estoy acordando que me costó hacerla por esto mismo que me está pasando me chocaba contra los contra los contrincantes vale, ahora hay uno hay dos joder encima tengo que ganar ¿veis dos? son dos nada, tendría que haberlo hecho en todas las vueltas y no lo voy a hacer en todas las vueltas ni de coña ah no ah, sí, sí a no ser que aquí ahora me sumen dos está la última vuelta vamos a repetirlo vale hay que hacer puntuar en cada una y quedar primero si no puntúas en una por ejemplo si no puntúas en esta en esta vuelta en ningún punto no, no se puede hacer pues ahora vamos bien ahora vamos a adelantar si podemos a saco para que luego no haya problemas me estoy moviendo porque por la 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 presión joder tío en serio a ver si puntuamos bien dos 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 perdónos por el corte pero ha pasado han llamado a mi casa venga vamos a adelantar en la siguiente también tenemos que puntuar no podemos fallar ni una vale tres bueno la puta curva esa que me jode la vida venga 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 vamos no podemos fallar ni un salto podemos fallar si fallamos en algún salto y nos tenemos que poner primeros que lo conseguimos no ahora si vale venga última vuelta salto puntuar freno vale cinco oh tío no puede ser oh no tío me pego siempre contra la valla mira este bueno 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 no puede ser tío frena un poquito que tenemos que puntuar vale seis completado ahora hay que estar primero frena 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 aquí y victoria y terminamos aquí el gameplay la 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 y terminamos aquí el gameplay así que chicos por nada muchas gracias por verlo y nos vemos el próximo adiós